Muy buenas a todos, sean bienvenidos al canal Crypto Futuro, ¿Cómo están gente? Estas son las ultimas cripto noticias de hoy. Acabamos de ganar otro airdrop. Así es amigos, esta vez se trata del token ZK del famoso proyecto CK-SYNC, una solución de escalabilidad construida sobre Ethereum que logró recaudar casi 500 millones de dólares en sus rondas de inversión y acaba de anunciar oficialmente a todos los ganadores de su nuevo airdrop. Algo que podemos chequear muy fácilmente en la siguiente pagina web que están viendo ahora mismo en pantalla, donde si colocamos la dirección de nuestra wallet nos va a decir si somos elegibles o no y cuantos tokens hemos ganado si es que claro, logramos cumplir con algunos de los requisitos para conseguirlos. Como lo fue en mi caso por ejemplo, aportar liquidez, hacer una donacion en una ronda de gitcoin y transaccionar de manera regular dentro de la red. Todas cosas que explique paso a paso como hacer en varios videos de mi canal. Espero que muchos de ustedes tambien se los hayan ganado. Si fue asi felicidades y diganme en los comentarios cuantos tokens lograron sacar. Sin embargo estos tokens ZK recién se van a poder reclamar a partir del dia 17 de junio que es donde supuestamente el token se va a estar listando publicamente en el mercado, por lo que todavia no sabemos cuanto vale el airdrop que acabamos de ganar pero en el premercado ya estan especulando que podria salir con un precio aproximado de 30 centavos por token. Ya veremos pero bueno en mi opinion creo que ese seria un precio bastante razonable. Ustedes que queren gente díganme sus predicciones en los comentarios. Se retrasa la fusión mas esperada del mercado. Si recuerdan hace un par de meses atrás tres de los mas grandes proyectos de inteligencia artificial dentro del mercado cripto anunciaron que se estarian fusionando en un solo proyecto bajo el nombre de la alianza de super inteligencia artificial y tambien claro con un unico token llamado ASI. Esta alianza formada por FET, Singularity Net y Ocean Protocol es un evento muy alcista para estos tres proyectos que todos los inversores estan esperando ya que estos tres tokens de IA se van a combinar en un solo token con un enorme potencial. Sin embargo acaban de anunciar que la tan esperada fusión de estas monedas fue retrasada hasta el dia 15 de julio para poder terminar de pulir algunas cosas antes del lanzamiento, por lo que tranquilos amigos que esta fusión se va a llevar a cabo como se esperaba y todos los que tengan tokens de cualquiera estos tres proyectos van a recibir a cambio el nuevo token ASI, solo que bueno nos queda esperar un par de dias mas. Por lo que en tan solo aproximadamente un mes vamos a poder ver el nacimiento del que en mi opinión personal podría ser el token de inteligencia artificial mas grande de todo el mercado cripto. El banco ICBC elogia Ethereum y lo nombra como el nuevo petróleo digital. El banco industrial y comercial de China también conocido como ICBC acaba de sorprender al mundo financiero con su reciente apoyo a las criptomonedas, especialmente hablando de Bitcoin y Ethereum, quienes afirmaron que ven a BTC como el oro digital debido claro a su escasez y su cada vez mas creciente valor y a Ethereum como el petróleo digital gracias a su papel y utilidad a la hora de desarrollar aplicaciones y casos de uso para la web 3.0. Por lo que a pesar de las fuertes medidas restrictivas del gobierno chino parece que los bancos si están interesados y cada vez mas en el mundo de las criptomonedas. Ahora profundizando un poco mas sobre Ethereum, el banco destacó que la moneda tiene grandes beneficios muy similares a los de Bitcoin pero que en su fuerte esta mas que nada en la constante actualización de su tecnología en diferentes áreas y en sus cada vez mayores casos de uso. También elogiaron a Ethereum por su alta seguridad, su sostenibilidad y el brillante futuro de la red, la cual afirman que logrará una adopción cada vez mas grande con el pasar de los años. Ahora amigos y antes de seguir quiero mostrarles la aplicación que yo mismo utilizo para ganar ingresos pasivos con mis criptomonedas. Obviamente estoy hablando de Cryptonomy, una app donde tengo depositadas varias de mis criptos y en vez de estar quietas en una wallet sin hacer absolutamente nada, estas están acá generando unos enormes ingresos diarios como los que están viendo ahora mismo en pantalla. Esta es para mi sin dudas una gran alternativa para ganar dinero a diario con mis criptomonedas favoritas sin tener que venderlas y mientras las holdeo durante todo el mercado. Además nos encontramos en uno de los mejores momentos para empezar a usar Cryptonomy, ya que dentro de muy poco tiempo se va a estar lanzando la aplicación móvil que muchos de nosotros estamos esperando y un montón de otras nuevas funcionalidades y herramientas que podremos aprovechar. Pero esto no es todo, sino que Cryptonomy está también lanzando próximamente una alianza pública con un muy fuerte equipo que va a tener como resultado el nacimiento de uno de los mejores exchanges del mercado en términos de usabilidad y de funciones. Tendrá también un respaldo completo del capital de los usuarios y una transparencia absoluta. Pronto tendremos más información sobre esto quizás en las próximas dos o tres semanas, pero mientras tanto esperamos el anuncio de este nuevo exchange, es importante que sepan que todos los usuarios actuales de Cryptonomy van a tener oportunidades y beneficios únicos cuando esto sea lanzado, en especial aquellos miembros VIP. Así que ahora amigos es uno de los mejores momentos para empezar a usar esta app. Pero bien, ¿Qué es lo que podemos hacer acá? Bueno, básicamente esta es una aplicación para ganar ingresos pasivos con nuestras criptomonedas. Como ven, yo ya tengo varios depósitos con muchas criptos diferentes a las que les estoy sacando estos enormes ingresos pasivos que están viendo ahora mismo en pantalla. Y eso es simplemente por depositarlas en la plataforma y elegir cualquiera de estos productos de staking para empezar a ganar intereses que se acumulan en mi cuenta todos los días. Ya sea staking flexible, donde puedo retirar mis activos en cualquier momento o staking fijo, donde los puedo bloquear por el tiempo que yo elija para que me paguen rendimientos todavía más grandes. Pero además tenemos algo muy llamativo llamado Launch Pool, donde hacemos un depósito, elegimos un plan y la plataforma nos permite entrar en un montón de preventas de nuevos tokens que salen al mercado de forma completamente automática a medida que estas vayan apareciendo. Y así nos permite llevarnos un montón de X mientras hace que nuestro capital trabaje por nosotros sin tener que hacer absolutamente nada. Este gente para mi es el mejor producto de la plataforma y acá ya llevo acumuladas unas ganancias brutales. Por lo que bueno, si les interesan cualquiera de estas herramientas, lo mejor que pueden hacer es ir a crearse una cuenta de Cryptonomy ahora mismo utilizando el link que les dejo debajo en la descripción de este video. Ah, y antes de que me olvide, recuerden que todavía están a tiempo de participar en el giveaway de Pepe, donde el equipo de Cryptonomy está sorteando premios de una pool de 100.000 dólares en Pepe entre todos aquellos que creen nuevos depósitos dentro de su cuenta, lo que significa que por tan solo hacer un nuevo depósito en cualquiera de sus productos de staking ya vas a estar participando. Así que recuerden amigos de ir a darle una oportunidad a esta aplicación que tiene un montón de funciones y oportunidades únicas para aprovechar. Les repito que todos los links y la info que necesitan se las estoy dejando debajo de este video. Y ahora sí amigos, podemos continuar con las noticias. ¿Tendremos un ETF de Solana si Donald Trump gana las elecciones? Al menos claro, eso es lo que dicen algunos analistas, quienes piensan que las políticas pro cripto de Donald Trump podrían beneficiar y facilitar los posibles ETFs de altcoins como por ejemplo el de Solana. Algunos incluso creen que veremos ETFs de Dogecoin, Cardano y hasta de XRP. Pero bueno, esto es obviamente pura especulación y sabemos muy bien que la SEC ha sido bastante cautelosa con los ETFs de criptomonedas mucho más grandes como lo son el de ETH y el de BTC. Por lo que aprobar los ETFs de monedas todavía más pequeñas y especulativas, claro que será algo mucho más difícil de ver. Sin embargo, hay cada vez más interés institucional sobre Solana y hasta ahora la historia nos dice que solo hace falta que un gigante como Blackrock quiera lanzar un ETF para que la SEC lo haga posible aunque sea a regañadientes. Por lo que por ahora un ETF de Solana parezca algo muy lejano, lo mismo solíamos pensar del de Bitcoin y el de Ethereum. Y sin dudas que si un presidente a favor de las criptomonedas gana estas elecciones presidenciales, la idea de un ETF de Sol podría volverse realidad mucho antes de lo que todos piensan. Otra empresa adopta Bitcoin siguiendo los pasos de MicroStrategy. Se trata de DeFi Technologies, una destacada empresa canadiense de tecnología financiera que acaba de adoptar a Bitcoin como su principal activo de reserva de tesorería al hacer una compra inicial de poco más de 110 BTC, siguiendo la misma estrategia de éxito tomada por Michael Saylor. La empresa ve a Bitcoin como una protección contra la inflación y la inestabilidad monetaria, por lo que han decidido utilizarlo para protegerse de la alta devaluación de las monedas fiat. Este movimiento nos muestra una tendencia cada vez mayor entre las grandes empresas que están buscando diversificar sus carteras en una economía tan cambiante como la que vivimos. Es por eso que estamos y seguiremos viendo como cada vez más y más empresas se suman a esta nueva tendencia. En este caso específico, la reciente reducción de las tasas de interés en Canadá también logra aumentar mucho el atractivo de Bitcoin como vehículo de inversión, algo que muy pronto también estaremos viendo pasar en los Estados Unidos. Tether invertirá miles de millones de dólares en inteligencia artificial. Tether, la empresa emisora de la stablecoin USDT, planea invertir mil millones de dólares en los sectores de IA y biotecnología en el próximo año. El CEO de Tether, Paolo Arduino, explicó que la inversión se va a realizar a través de Tether Holdings Inc, una empresa que ya ha invertido 2 mil millones de dólares en los últimos dos años en áreas emergentes como lo son los datos, la IA, la energía, la minería de Bitcoin y la biotecnología. Estas inversiones lo que buscan hacer es reducir la dependencia de las grandes empresas tecnologicas como Google, Amazon y Microsoft y fomentar toda tecnología capaz de eliminar este tipo de intermediarios dentro del mundo de las finanzas tradicionales. Tether es un verdadero monstruo de empresa que se vuelve cada vez más y más grande y ahora está comenzando a apostar por nuevos sectores y de seguir así creo que podría llegar a convertirse en una de las empresas tecnologicas y financieras más grandes de todo el mundo en los próximos años. Y así amigos es como damos por finalizado el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, si fue así por favor dejen un simple me gusta y suscríbanse al canal para más contenido similar, muchísimas gracias a todos por haberme escuchado estos minutos, me despido mandándoles un saludo muy pero muy grande y espero verlos pronto en un próximo video, adiós, ah y recuerden el futuro es crypto. Chau! Chau!